Muy bien, continuamos en el programa, estamos en el mes de la patria, medio aniversario, alegría, civismo, dinamismo, muy bien, muy bien muchachos. Entonces, nos acompaña esta mañana Anthony James Ramos, el ex presidente de la Red Nacional de Juventudes. Así que vamos a darle la bienvenida. Anthony, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y en verdad para mí es un gran placer estar en tu programa. Hemos tenido la oportunidad de conversar por el hilo telefónico, ya nos conocemos muchos años. Desde muy joven he estado recorriendo el país y eres testigo de este caso. Y además tenemos, en este caso, las plataformas sociales, las redes sociales, donde ustedes se pueden informar un poco más de las reuniones que hemos mantenido en cada región. Por ejemplo, acá en Lambayeque hemos estado en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, una universidad en la cual ha vivido en los últimos meses conflictos internos, el carácter, en este caso institucional, que ha tenido por el tema de la implementación de la ley universitaria. Por ejemplo, entonces, hemos conversado con algunos estudiantes, los cuales nos han brindado mucha información de cómo se está implementando. Además, hemos concertado ya un ciclo de conferencias durante los próximos meses. Vamos a empezar con un tema de políticas nacionales. No solamente de juventudes, sino políticas nacionales a nivel de educación, trabajo, salud, cultura, deporte. Creemos que es importantísimo que los jóvenes empiecen a involucrarse y empiecen a conocer un poco más de lo que tenemos a nivel de Estado. No solamente conocer las políticas, sino conocer los diversos programas y proyectos. Estamos cerca del 2021, el Bicentenario está celebrándolo Argentina, está celebrándolo muchos países del continente, ya han venido celebrando el Bicentenario de su independencia. Y nosotros creemos que es importantísimo digital. Ya nos toca, ya nos toca. Ya nos toca y es importantísimo pensar que necesitamos hacer una auditoría de lo que hemos logrado y que tenemos por hacer en el futuro después del 2021. Muy bien. Ahora, antes de hablar del tema regional, Ollantumala llega hoy a Chiclayo, va a inaugurar un centro educativo, el Juan Juan Manuel Eturregui en Lambayeque. Pero a propósito de ello, ¿el gobierno de Ollantumala realmente trabajó, tuvo un plan de gobierno de participación para los jóvenes en el país? Bueno, eso ha sido cuestionado durante los últimos años. Debido a que nosotros, si todos creo que tenemos conocimiento, en el 2014 se presentó el proyecto de ley del nuevo régimen laboral juvenil, por ejemplo. Fue una clara muestra de que él no había un compromiso, muy a pesar, como te había comentado en su momento, que en el 2011 él firmó un compromiso con la red nacional, donde se comprometía en uno de los puntos, incluso lo abordamos en el diálogo que tuvimos con él, que ha sido público, que ha sido incluso publicado en las redes sociales, donde en aquella época nosotros nos reunimos con él y hablamos que había una propuesta de parte de nosotros de la ley del primer trabajo de joven peruano. En aquella época nosotros habíamos recogido la propuesta de unos jóvenes de Francia, en los cuales entre el año 2006 y 2007 se habían generado movilizaciones durante el gobierno del presidente Jacques Chirac, el cual había reducido los beneficios laborales a jóvenes que estaban dentro de las universidades e institutos superiores en Francia y que al insertarse en el mercado laboral perdían algunos beneficios como manutenciones, subvenciones, en transporte, en estadía, en alimentación, lo cual eso generó movilizaciones y nosotros quisimos recoger esa experiencia y obviamente nosotros generaron una propuesta de ley para el primer joven, el joven que cumple a los 18 años con mayoría de edad y se inserta en mercado laboral, qué tipo de experiencia tendría en este caso al insertarse, si sería explotado o no, obviamente tenía que haber condiciones adecuadas para que ese joven pudiera tener un primer trabajo satisfactoriamente, una primera experiencia laboral satisfactoria y obviamente esa fue una muestra de que el presidente Humala con su propuesta que vulneraba mucho los derechos laborales pues obviamente nos hacía mucho daño a la juventud. Frente a eso también habíamos comentado de que lamentablemente él no ha creado un sistema nacional de juventudes, tenemos una gran problemática a nivel de trata de personas, delincuencia juvenil, de sicariato y diversos problemas que tiene la sociedad pero es producto de que las nuevas generaciones no tienen oportunidades y los jóvenes quieren ser escuchados, los jóvenes quieren agruparse, quieren practicar su deporte, quiere hacer cultura, quiere hacer arte, quiere incluso conocer un poco más de la función del Estado pero no lo pueden hacer porque los espacios lamentablemente que se han creado últimamente han sido mal orientados, son espacios en los cuales son dependientes de los gobiernos regionales, son órganos que dependientes administrativos y económicamente son dependientes. Ya hablo de los corejos, hablo de los consejos provinciales y de las juventudes. No, la Mayeque, he visto que hay una predisposición del gobierno regional, sí es verdad porque ahora hay un secretario regional en la Mayeque que es independiente y eso es importantísimo y saludo eso, pero frente a eso nosotros tenemos que también tiene que tener un soporte económico, tiene que también administrativamente tiene que tener cierta autonomía para convocar a sus reuniones, para poder generar cooperación, para poder en este caso generar todo tipo de instrumento legal quizás para poder generar proyectos como un ejemplo, te puedo mencionar el Corejo San Martín, por ejemplo, hubo voluntad política del presidente en aquel momento Villanueva, que ahora es congresista de la República, en dar a los jóvenes algunas facilidades para hacer proyectos. Uno de esos proyectos se llama Proyecto Joven, el cual es reconocido a nivel internacional, incluso hay jóvenes de Colombia que van a llegar a Perú a conocer esta experiencia. ¿Por qué no hacerlo en la Mayeque? Yo creo que hay una predisposición, sí, y hay unas muestras claras de querer, en este caso, abrir, abrir las puertas del gobierno regional para poder trabajar específicamente el tema de la juventud, más aún cuando el sexto Congreso Nacional, septiembre, en la Semana de la Juventud, se va a hacer en Lambayeque. Ah, qué bueno. El Congreso se viene a Lambayeque. Se viene a Lambayeque, ellos han ganado la sede en Ancash el año pasado en el quinto Congreso Nacional y va a ser en septiembre y nos van a ver en septiembre a los delegados de la red nacional participando dentro de este evento. Yo espero, y siempre lo he dicho y hemos hablado con el Secretario Regional de Jóvenes, de que la agenda tiene que ser clara. Yo te mostré este documento en su momento. ¿Del Plan Nacional? Plan Estratégico Nacional de la Juventud, que la Secretaría Nacional de la Juventud, que es el órgano encargado del Estado en ver en materia de juventudes, es un documento el cual no está aprobado por este gobierno y ya no va a ser aprobado, lamentablemente. Ha sido el documento bandera de esta gestión y clara muestra, entonces, es que lamentablemente no ha habido una voluntad política por parte del presidente Ollantumala en querer darle a la juventud instrumentos para poder, en este caso, construir. Nosotros lamentamos también que en la época de transferencia que hubo durante el año 2011 del gobierno aprista al gobierno nacionalista, no se haya podido dar una transferencia adecuada donde se hiciera una auditoría de lo que había sucedido después de la desaparición del Consejo Nacional de la Juventud, CONAJU, el cual fue absorbido por el Ministerio de Educación y que tenía rango ministerial, que era prácticamente un ministerio, pero que tenía en el sistema un Consejo de Participación de la Juventud, que es el órgano de la sociedad civil vital que siempre el Estado debe tener y que debe el Estado, en todo caso, interactuar con los jóvenes. Pero también hay algunos casos, ¿no? Decíamos que hay, en el balance es negativo, pero hay algunos hechos concretos. Por ejemplo, el caso de Beca 18, ¿de alguna manera es un aporte hacia la juventud? ¿Cómo lo ven ustedes? Beca 18 es un proyecto que a nosotros nos parece que le falta mucho por desarrollarse, por evolucionar. Si bien nosotros cuestionamos muchos de los procedimientos que tiene Beca 18, las condiciones que les pone Beca 18, en este caso, a los jóvenes que acceden a estas becas, hay condiciones demasiado crueles, ¿no? Por ejemplo, si un joven termina becado en Beca 18, tiene que devolver el dinero. Nosotros no estamos en contra de que se devuelve el dinero. El tema acá es si el Estado le va a ofrecer trabajo a ese joven para que pueda devolver ese dinero. Entonces, si el joven baja su promedio, también, de alguna forma u otra, le quitan la beca al joven y le obligan a devolver el dinero. Yo creo que si bien hay deberes y derechos de parte de los jóvenes, hay un derecho por tener educación, tener trabajo, también hay un deber por responder, obviamente, con esfuerzo, responder con compromiso referente a este tipo de oportunidades en la formación de los estudiantes. Pero yo creo que tiene que ver, en este caso, un trabajo más coordinado con el Ministerio del Trabajo para que se pueda insertar adecuadamente a estos jóvenes en el mercado laboral y puedan darle la oportunidad, sí, de devolver ese dinero y, obviamente, sostengan el proyecto. Sin embargo, yo creo que deberíamos, nosotros como organización, como Red Nacional, vamos a hacer algunas sugerencias al Parlamento para que puedan ser transmitidas o al Ministro del Trabajo, al próximo Ministro del Trabajo, para que puedan ser transmitidas y puedan fortalecer, en este caso, también la repatriación de talento humano que se viaja fuera del país y que no retorna al país y que no aporta al país. Yo puedo entender que el dinero sea básico para sostener un proyecto, pero yo creo que, más que eso, yo creo que tiene que haber una transferencia de conocimientos, los cuales tienen que llegar a la juventud, en este caso, a los gobiernos locales y regionales. Yo creo que una asesoría por parte de los egresados de estos programas podría ser importantísima la experiencia que ellos adquieran fuera del país, transmitirla y innoven un poco más a la nuestra gestión pública. Pero hay algunos requisitos de beca 18 que tienen que cumplirse religiosamente porque si no, también pierdes todo, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, el tema de, en caso de devolver la inversión que hace el Estado, es lógico que se tiene que hacer, pero tenemos que ofrecerle, obviamente, yo pienso que va a ser tarea del próximo gobierno, el ministro de Economía va a tener la responsabilidad de ver qué mecanismos va a poder generar trabajo. Yo creo que esta reingeniería en el sistema económico de nuestro país, porque tiene que ver una reingeniería, yo pienso, tenemos que nosotros reactivar la pequeña y mediana empresa, tenemos que hacerla más competitiva, yo pienso que tenemos que tener también ciertos recursos estratégicos en poder del Estado. Se tiene que invertir, yo pienso, en ciertos sectores estratégicos del Estado, económicamente, yo pienso que el tema de la agroindustria, el tema del agua, por ejemplo, que es uno de los problemas que va a afectar en los próximos años a nuestro país y que puede ocurrir de que pueda desaparecer muchos de los espacios, en este caso, reservas naturales puedan desaparecer, podemos tener escasez de agua en la costa, porque tenemos una de las costas más áridas del mundo, entonces esto va a darnos la oportunidad de poder, en este caso, nosotros como Red Nacional, trabajar algunas propuestas con el legislativo. Hay algunos inconvenientes, no, mira cuántos jóvenes hay y adolescentes incluso que los puedes ver a través de los medios de comunicación involucrados en sicariato, asesinato, robos, extorsiones, bastantes son los jóvenes que por lo menos vemos a través de las informaciones que han caído en este tema. Sí, justamente hay una organización, un movimiento Madre Calle, que son unos jóvenes que hacen hip hop y justamente me reuní con ellos, me dicen, queremos trabajar con la Policía Nacional, con la Fiscalía, queremos ayudar a insertar jóvenes que han caído en la delincuencia juvenil, por ejemplo, yo creo que debe haber un sistema, en este caso, de pena para los jóvenes que caen por primera vez en la delincuencia, deberían no ser, en este caso, agrupados con otros jóvenes que hayan cometido otros delitos de mayor gravedad o con delincuentes de mayor peligrosidad. Yo creo que tiene que haber un sistema responsable en este caso, porque no todos son, yo no creo que todos cometan un delito, en este caso, por simple hecho de, ¿cómo se llama?, de hacerlo. Yo creo que siempre, todo ser humano es inteligente y yo creo que hay oportunidades que se les puede brindar para que se pueda reinsertar, más aún si tienen una primera experiencia de este tipo, lamentable, ¿no? Pero creo que podría haber un sistema, en todo caso, de reinserción adecuada en la cual tengamos nosotros instituciones o organizaciones que se encarguen de reinsertarlos y darles oportunidades también laborales, porque muchos de estos jóvenes ya no encuentran oportunidades laborales, les piden un registro de, en este caso, de antecedentes penales o un tipo de antecedente y, lamentablemente, a veces, no se les brinda la oportunidad. Muy bien, es un hecho, ¿no?, es un lío. Ojalá que estas cosas tengan que cambiar y ojalá que el gobierno del señor Pedro Pablo Conchisque sí practique una auditoría, un proceso de investigación a este trabajo que se supone se hacen bien de la juventud, porque antes no ha habido una conclusión de un proceso de investigación de cómo se han manejado, ¿no?, estos temas. No ha habido, lamentablemente, no ha habido auditoría. Transparencia, transparencia. Un tema de transparencia y auditoría por parte de los gobiernos que entran. Es decir, cada gobierno que entra, lamentablemente, no vemos, bueno, ahora Contraloría ha dictado un taller para las personas que enteran, en este caso, enteran las comisiones de transferencia. Y yo creo que siempre tuvo que estar Contraloría, y yo espero que haya estado siempre Contraloría pendiente de estos, justamente, de estos temas de transferencia. Porque uno recibe un gobierno y tienes que ver cómo está la casa, pues, ¿no? Qué cosa nos dejan y qué cosa han planificado para el futuro también, porque, obviamente, cada gobierno planifica hacia el futuro. Obviamente que tiene que ver con una política nacional, o de 20 a 30 años, una mirada hacia el futuro, y yo creo que se tiene que cumplir, porque el objetivo, acá estamos trabajando, no trabajamos para las izquierdas ni para las derechas, trabajamos para el Perú. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que pensar todos los peruanos. Más aún, ahora tenemos dos poderes muy fuertes, ¿no? El oficialismo y tenemos, en este caso, el Partido Fujimorista, que va a estar, me imagino, en el Parlamento, y va a estar de una forma u otra, va a estar, seguramente va a tener que abrir las puertas, porque, lamentablemente, quieran o no, pues, han perdido una elección, pero también yo creo que, en aras de la democracia, de construir una mejor... Del equilibrio. Del equilibrio que tengamos el país, tienen que ellos también colaborar, de alguna forma u otra, y aportar las buenas iniciativas. Si hay iniciativas que hay que observarlas, pues, obviamente, haremos crítica. Pero el Estado, en la actualidad, a nosotros, en Juventudes, este gobierno que sale no nos ha dejado absolutamente nada. Nos ha dejado un problema. Estamos detenidos desde el año 2007, que desapareció el Conaju. Estamos detenidos en el tiempo. No hemos quedado en una situación, en una dimensión en la cual no podemos salir. Hemos presentado iniciativas a primeros ministros, a presidentes del Congreso. Hemos generado reuniones y debates en el Parlamento. Ahora estamos presentando una iniciativa legislativa de Ley Nacional de la Juventud, que va a tener una serie de instrumentos, desde elección de representantes a nivel nacional, para un solo día en todo el país. Vamos a presentar... Hemos recogido la experiencia de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de México. Yo creo que he conversado con los representantes de estos países, he tenido la oportunidad de conversar con ellos en un evento que ha habido de la Alianza del Pacífico, y justamente creemos nosotros, que es importantísimo el de poder tener un instrumento, y aún más, no solamente tener el documento, sino creo que tenemos que utilizarlo, y ahí viene el compromiso de los gobiernos regionales y locales, en poder utilizar los documentos realmente que existen, y que alcancen la validación. Yo creo que acá tenemos que llamar a muchas instituciones a apoyar y colaborar este tipo de iniciativas, y yo creo que entran acá a tallar los gobiernos locales y regionales. Claro. Ahora, bueno, eso es de lo que se van. Hay una esperanza en lo que se viene. ¿Realmente creen que el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski va a abrir estas puertas, va a trabajar políticas en favor de la juventud? El gobierno del señor, porque en el Congreso de la República todavía vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de los Fujimoristas. Bueno, vamos a tener que tejer muchas historias en este gobierno. Una de esas historias va a tener que ser con el Partido Oficialista, el cual ya hemos tenido un acercamiento con algunos parlamentarios, justamente el congresista Clemente Flores, hemos tenido la oportunidad de conversar con él, ha habido una predisposición, hemos debatido algunos aspectos de las propuestas de los jóvenes, y yo creo que sí, que sí va a tener que tejerse muchas historias, una de ellas va a tener que ser con el Partido Fujimorista, del cual vamos a tener que reunirnos, conversar con el Partido Oficialista, con Frente Amplio, vamos a tener que sentarnos con todos. Yo creo que la responsabilidad es de todos, más aún porque el 2021 no podemos llegar sin nada. Tenemos que llegar habiendo construido ya todas las plataformas necesarias para garantizar la democracia. La democracia no puede ser utilizada como un instrumento, en este caso, para avalar actos de corrupción, de poca transparencia. Yo me solidarizo mucho con los periodistas de Panorama. ¿Saben por qué? Porque simplemente creo que es por lógica, podemos entender nosotros, de que necesitamos transparentar las gestiones. No podemos decirle, ¿cómo salió? Yo pregunto, ¿cómo salieron los bladivideos? Y salieron otro tipo de pruebas que al final, en este caso, juzgaron a un expresidente, juzgaron a un grupo, digamos, que delinquía a nuestro país abiertamente, ¿no? Y compraba periodistas y generó un caos democrático. Yo pregunto, con videos, con documentos, y eso es lo que ha generado. Han buscado ellos transparentar una mala gestión que se está haciendo, utilización de fondos públicos del Estado, y utilizan de manera poco transparente. Yo creo que al país no le podemos mentir, no podemos hablar de lucha contra la corrupción o contra el narcoterrorismo, si es que nosotros, desde un inicio también, no podemos callarnos. Tenemos que aportar, tenemos que denunciar, tenemos que manifestarnos, porque si nosotros nos callamos, somos cómplices también de estos actos. Entonces, nosotros creemos que en este gobierno hay una predisposición de escuchar. Eso es importante. Eso es un primer paso. El segundo paso es la voluntad política que va a tener este gobierno. Esperemos que el ministro de Economía le dé visto bueno a un proyecto de ley nacional de la Junta. Ojalá. Es lo más importante. Le dé visto bueno que los ministros que van a estar dentro de educación, que va a ser Jaime Saavedra nuevamente, y esperemos que el ministro Jaime Saavedra sabe perfectamente este tema. Él sabe, porque nosotros hemos enviado documentos desde, incluso, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, le envió documentos a él, en la cual el congresista Antonio Ceballos, congresista también reelecto, cual era presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, él le mandó documentos, observando este documento que se ha generado y que no nos es útil en la actualidad, además cuestionando algunos aspectos de cómo se viene manejando y se ha manejado, porque recordemos que este espacio CENAJU viene convocando eventos por muchas regiones del país y muchas veces han sido, incluso ha habido denuncias, como en Arequipa, en la cual denunciaron que no les permitían ingresar a los eventos a muchos jóvenes que le restringían su ingreso seguramente por tener también cuestionamientos contra esta Secretaría. La Defensoría del Pueblo tiene conocimiento también de las formas poco democráticas que ha tenido este espacio. Ha habido una persecución, yo lo puedo decir con esa seguridad, una persecución a organizaciones las cuales han cuestionado el manejo. Nosotros nos pusimos a disposición de ellas para trabajar, pero lamentablemente su accionar no nos dio confianza y obviamente tuvimos que denunciar y obviamente manifestarnos públicamente. Ahora esperamos de que sí, de que se dé en este caso, en estos próximos años, diferentes normas. Una de ellas también pensamos alcanzar, es una ley laboral juvenil y de emprendimiento, la cual vamos a tener la oportunidad nosotros como jóvenes de traer a cada región, como Lambayeque, traer nosotros el debate para que se debata, entreguen sus aportes y podamos nosotros en un corto plazo ya tener en la misma comisión, sea de trabajo o de educación, tengamos ya un debate abierto con las marcadas multipartidarias, obviamente son multipartidarias, y tengamos un debate y esto sea también de conocimiento de todos ustedes como periodistas. Muy bien, ahora aguardamos con esperanza que haya proyectos en favor de la juventud en este gobierno, pero sin embargo justamente la marginación a los jóvenes ha sido también por varios gobiernos, ojalá que con este no, por falta de transparencia. Hemos llegado a tal grado de corrupción que ha terminado perjudicando a muchos, entre ellos al sector joven de nuestro país. ¿Crees que hay confianza que en este gobierno, el señor de Pedro Pablo Cuchis, que haya realmente una lucha frontal contra la corrupción para ir desterrando estos problemas que han marginado a los jóvenes? Hay un instrumento que es la ley de transparencia, yo pienso que ese instrumento tienen que utilizarlo todos los ciudadanos de Perú. Es un documento en el cual uno como ciudadano puede pedir información a los gobiernos locales o regionales sobre diferentes cosas, proyectos, si es que se han, hacer un seguimiento de iniciativas también regionales o provinciales o distritales, sea cual el caso, pero yo creo que hay instrumentos para pedir información. Si es que el Estado no nos la brinda, nosotros podemos pedirla, obviamente. Y además hay un ciclo de rendición de cuentas a nivel regional, provincial y distrital. Yo creo que las autoridades, más que nosotros pidamos rendición de cuentas, ellas deben acercarse, es decir, rendición de cuentas, ¿no? Cada seis meses, cada año, debería haber una rendición de cuentas abierta y pública, en la cual se entregue incluso un resumen de la información que se está. Yo creo que más que nosotros exijamos, yo creo que es de propio de las autoridades que en aras de que no existan estas convocatorias a revocatorias, no existan estas convocatorias, en este caso, a vacancias, ¿no? Yo creo que lo mejor que podrían hacer las autoridades es transparentar su gestión. Tienen todos los instrumentos para hacerlo. Este gobierno, yo creo, y es un gobierno un poco más tecnócrata, ¿no? Que va a ingresar, al parecer. Torne en economía, Zavala en la presidencia del Consejo de Ministros, Zavedra en educación, Costa en interior, o sea, tiene un grupo técnico del mismo PPK, que es un técnico ya conocido en el país, ojalá que se trabaje en ese sentido, ¿no? Y no termine pasándolo la factura con otra mentira. Esperemos de que, siendo un equipo de esas características, como hemos podido observar, ellos puedan, ellos, me imagino, conocen perfectamente la ley y seguramente ellos van a estar en todo momento en plena comunicación, incluso van a poder, van a tener que asistir al Parlamento, me imagino, en muchas oportunidades, por diversos motivos. Y espero, sí, de que sean claros y que las propuestas también, las propuestas de campaña, eso es lo más, ahí empieza la transparencia. Las propuestas de campaña suelen ser a veces unas propuestas muy pomposas, ¿no? Promesas y más promesas. Promesas, más promesas, pero al final comenzamos a quitarnos esa imagen cuando comienza, ingresan al poder y dicen, bueno, nosotros tenemos la intención de hacer esto, pero sin embargo, no vamos a poder realizarlo porque creemos que no es lo mejor para el país aún, aún tenemos que construir otros caminos. Entonces, nos venden cebo de culebra, ¿no? Entonces nosotros empezamos a creer que en verdad vamos a llegar al año 2021, pues, a puertas de ser un país moderno y ya no lo vamos a hacer porque lamentablemente, pues, las promesas que nos hicieron son inviables. Incluso, se dice durante la campaña que muchas propuestas son inviables, pero las sostienen y las sostienen y dice, miente, miente, que algo queda. Entonces, yo creo que la juventud va a tener una gran responsabilidad, más aún cuando somos mayoría electoral, al 2021, vamos a tener una oportunidad grandísima de poder nosotros elegir autoridades, vamos a tener la oportunidad, ahora que no hay reelección de autoridades, es otra, es otro el escenario, porque va a haber un cambio de autoridades y yo creo que la red tiene que ser una plataforma. Ya tenemos autoridades jóvenes que han nacido de las organizaciones que ahora son tenientes alcaldes, son regidores, consejeros, algunos son alcaldes. Van asumiendo ahí y adquiriendo experiencias. Van asumiendo protagonismo, esperamos que en el 2021, el 2018, no más, el 2021, tengamos ya un protagonismo mucho más que ya los jóvenes se identifiquen más allá con la red nacional y en verdad me ha gustado recorrer Monsefú, Ferreñafe, me he reunido con chicos de Cañaris, Incahuasi, me he reunido con chicos de diferentes partes de Lambaye que hemos estado recibiendo visitas, nos pueden visitar también todas nuestras plataformas sociales, la red nacional tiene todas las plataformas y además nosotros tenemos un gran número de jóvenes activos en todo el país, tenemos 3.500 jóvenes activos y obviamente ellos llegan a muchos más jóvenes en toda la nación. Desde luego, reitera, Anthony Ramos, reitera las actividades que cumples aquí en la región Lambayeque y con anticipación ya lo que será el Congreso en el mes de septiembre. Bien, nosotros las actividades que tenemos en el mes de septiembre que se reinician las clases en las universidades nacionales, por lo menos en Pedro Ruiz Gallo se reinician en septiembre, esperamos estar iniciando un fórum en el cual vamos a conocer qué es la red nacional que es una plataforma técnica representativa y tenía un consejo consultivo, vamos a dar a conocer de qué manera pueden participar ustedes abiertamente en la región Lambayeque, qué podemos generar también con su participación, obviamente algunos cursos, proyectos, podemos también ser parte de algunos de los viajes de la red, nosotros tratamos de hacerlo vivencial un poco más porque creemos que tenemos que compartir experiencias con jóvenes del continente, tenemos que recoger lo bueno que han hecho ellos y obviamente en este caso construir nuestra propia propuesta bajo nuestra propia realidad, vamos a además, vamos a coordinar también a nivel provincial en la provincia de Ferreñafe una actividad también con, hay una regidora joven, hay un joven también del Consejo de Participación de la Juventud provincial, también vamos a nosotros a realizar en este caso también una actividad en Ferreñafe, tiene un bonito centro cultural, el cual he visto también hace muchas actividades culturales, pero hay que fortalecerlo, yo creo que parte de nuestro trabajo va a ser buscar cooperación, vamos a tratar de buscar aliados estratégicos, la empresa privada por ejemplo tiene mucha responsabilidad social, hay que trabajar, hay que capitalizar y para ello tiene que haber una organización seria que asuma una responsabilidad referente a estos tipos de eventos y que se comprometa y además que vamos a brindarle nuestros espacios para difundir también, en este caso si la empresa privada nos apoya, hay que difundir también lo bueno que esa empresa privada pueda hacer con nosotros, no dejemos de lado los gobiernos locales y regionales, ellos tienen una responsabilidad, ellos también tienen que aportar, tienen que abrir las puertas de las municipalidades, tienen que abrir las puertas de los centros culturales que no pueden estar cerradas y tienen, y hago un llamado a la Policía Nacional del Perú, a la Fiscalía de la Nación acá en la región de la Mayeque, hago un llamado a todas esas instituciones que luchan contra diariamente y arriesgan su vida contra la delincuencia, yo creo que hay movimientos, organizaciones en las cuales están trabajando, por ejemplo, también nosotros tenemos un responsable acá en Lambayeque que es Ramiro Centurión, el cual también es un joven que está muy activo en las movilizaciones, en Foro Salud, por ejemplo, viene aportando muchísimo, es decir, tenemos jóvenes, yo creo que se deben aproximar un poco más a jóvenes que estamos involucrados un poco más que ustedes, si no tienes conocimiento y quieres aprender un poco más de lo que es la red nacional, lo que son las políticas públicas, la gestión pública, lo que puede ser, cómo se puede generar, pues, desde lo más simple, ¿no? Podemos generar hasta un proyecto de ley, nosotros como ciudadanos lo podemos hacer, podemos aportar, yo creo que lo más importante acá es nosotros involucrarnos, todo estudiante universitario de instituto hasta joven del colegio debe conocer cómo se genera un proyecto de ley, un instrumento, incluso una ordenanza regional o local o distrital. Sea cual fuere el escenario, jóvenes, en los próximos años nosotros tenemos que estar unidos, más aún, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski no le debe tener miedo a la bancada fujimorista, no le debe tener miedo ni a APP, ni a Frente Amplio, ni a otros partidos políticos, debe tenerle miedo a la juventud. ¿Y por qué lo digo? Porque la juventud recuperó la democracia en nuestro país. Por lo tanto, debe tenerle a los millones de jóvenes, debe tenerle a ellos miedo, a ellos debe tenerle respeto, a ellos debe el presidente debe a ellos hablarles, comunicarles. Esperemos que el presidente podamos tenerlo fuerte para que recorra el país. Porque una cosa es que vaya el presidente y otra cosa es que vayan los, en este caso, los representantes del presidente. Desde luego. Eso es lo más importante. Si bien son aliados estratégicos los representantes del presidente, yo creo que tenemos que ir nosotros en este caso, ayudar en todo caso a comunicar al Estado de que hay muchos problemas, más de 200 conflictos sociales se vienen ahora. Yo pienso que el Ministerio de la Producción, por ejemplo, también debería tener un papel importantísimo con los centros de innovación tecnológica, ¿no? Los CITES. Debería empezar a generar con los pequeños y medianos empresarios oportunidades para poder innovar, darles mayor tecnología, para ser competitivos, para que el mercado local tengamos producto peruano, para que podamos competir con nuestros vecinos, empezar quizás también a venderles. Hay que cuidar nuestros recursos naturales. Yo creo que estamos en un camino. Pensemos como lo hacen los países de Asia, como lo ha pensado Europa. Comencemos a ver ejemplos también en nuestro continente. Países que han comenzado a construir proyectos de largo aliento. Hay que comenzar a aportar todos nosotros como ciudadanos. Vamos a ver cómo trabaja el gobierno que se nos viene en torno a los jóvenes del país. Antonio, gracias por participar en el programa. Buena suerte. Seguro en septiembre que estarán por aquí con el Congreso habrá para seguir conversando muchos más temas. La verdad, es muy gratificante siempre poder conversar estos temas. Sé que a veces agotan muchísimo el tema político pero creo que tenemos que tener por lo menos al día tenemos que tener algo de información política y conocer un poco más de las iniciativas que jóvenes que estamos involucrados no solamente en la política sino en el trabajo social sino también en la arte, la cultura también deberían tener una oportunidad en este espacio. Muchísimas gracias de verdad. Muy amable. Ha sido Antonio Ramos presidente de la Red Nacional de Juventud. Vamos al corte comercial. Regresamos con el último bloque del programa. Gracias por ver el video.